san juan macías llamado ladrón del purgatorio nació en ribera de fresno en extremadura españa el 2 de marzo de 1585 eran un niño cuando sus padres murieron quedando él bajo el cuidado de un tío suyo que lo hizo trabajar como pastor después de un tiempo conoció a un comerciante con el cual comenzó a trabajar en 1616 el mercader viajó a américa y juan junto a él llegó primero a cartagena y de ahí decidió dirigirse al interior del reino de nueva granada visitó pasco y quito para llegar finalmente al perú donde se instalaría por el resto de su vida recién llegado obtuvo trabajo en una hacienda ganadera en las afueras de la capital y en estas circunstancias descubrió su vocación a la vida religiosa después de dos años ahorró un poco de dinero y se instaló definitivamente en lima repartió todo lo que tenía entre los pobres y se preparó para entrar a la orden de predicadores como hermano legu en un convento de dominicos de santa maría magdalena donde había sido admitido el 23 de enero de 1622 tomó los hábitos su vida en el convento estuvo marcada por la profunda oración la penitencia y la caridad por las austeridades a las que se sometía sufrió una grave enfermedad por la cual tuvo que ser intervenido en una peligrosa operación ocupó el cargo de portero y este fue el lugar de su santificación el portón del monasterio era el centro de reunión de los mendigos los enfermos y los desamparados de toda lima que acudían buscando consuelo el propio virrey y la nobleza limeña acudían a él en busca de consejos andaba por la ciudad en busca de limosna para repartir entre los pobres no se limitaba a saciar el hambre de pan sino que completaba su ayuda con buenos consejos y exhortaciones en favor de la vida cristiana y el amor a dios murió el 16 de septiembre de 1645 y fue canonizado el 28 de septiembre de 1975 por pablo sexto oración a san juan macías glorioso juan macías que supiste grabar en el fondo de tu corazón ese divino precepto de la caridad que por su importancia se inculca tanto en la antigua ley y que la renueva y perfecciona jesucristo en su evangelio declarándonos que es el primero y más grande de todos los mandamientos y prometiendo la vida eterna al que lo cumpliese tan fielmente le escuchas como pronto supiste guardarlo y cumplirlo con todo el curso de tu vida a tu ayuda acude mi suma debilidad y flaqueza para que poniendo esa fundamental piedra al edificio de mi verdadera conversión comience desde hoy a ejercitarlo y practicarlo a fin de que consiga ser discípulo de jesucristo que vive y reina con el padre y el espíritu santo por los siglos de los siglos amén